La situación en relación al agua en los barrios populares es una situación que no comienza con la pandemia de coronavirus ni con la epidemia de dengue. En los barrios populares el acceso al agua potable se encuentra restringido, el servicio está interrumpido, tenemos bajas presiones, las mangueras coexisten con las cámaras cloacales que desbordan frecuentemente. En ese contexto de precariedad sanitaria y en un escenario de pandemia por coronavirus y epidemia de dengue, estas precariedades solamente se amplifican. Y así fue como junto a un conjunto de referentas de distintos barrios populares y organizaciones sociales y comunitarias, hace dos meses presentamos una acción judicial para solicitarle al gobierno de la ciudad que disponga de dispositivos adecuados para garantizar agua potable a todos los habitantes de los barrios populares para todos los usos. La justicia hace 15 días dictó un fallo histórico y ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires garantizar el agua potable, 150 litros diarios por habitante, en la totalidad de los barrios populares. Le ordenó además implementar un protocolo y un plan de contingencia en este contexto de pandemia. Desde la fecha y hasta ahora, los dispositivos que el gobierno está utilizando son dispositivos sumamente precarios que no están dando respuesta a esta problemática. A partir de la sentencia judicial nos pusimos a disposición de las autoridades del gobierno de la ciudad para, en una mesa institucional, en una mesa de trabajo institucional, poder discutir e implementar los dispositivos necesarios que garanticen el acceso al agua potable para todos los usos para el conjunto de la ciudadanía porteña. Recién en el día de ayer nos recibieron en el Ministerio de Desarrollo y Hábitat. Ahí concurrimos junto con las mujeres amparistas de esta sentencia judicial. Nos recibieron funcionarios o a cargo de los dispositivos que se ocupan de la emergencia sanitaria. Le presentamos un informe, un informe detallado, porque en estos últimos 15 días lo que hemos hecho es poder documentar y detallar las características del dispositivo de emergencia y la respuesta de los funcionarios fue que necesitaban de cuatro días para poder volver a convocarnos y entonces informarnos cuál es la decisión que tomaron. De acuerdo al relevamiento que estamos llevando a cabo semana a semana junto a 150 referentas y referentes barriales de los barrios populares tenemos problemas en el acceso al agua por bajas presiones, servicio interrumpido, calidad alterada en diferentes barrios populares de la ciudad. En la Manzana 13 y 16, en la 21-24, en el pasaje Daniel de la Sierra, en la 21-24, en importantes sectores del barrio Richardelli, 1-11-14, en el bajo autopista, en el barrio Cabo Lógica, en la Manzana 4 y en la Manzana 1, en el barrio Escapino, en la Manzana 1 y en la Manzana 2, en el barrio Inta, en el complejo Piedra Buena. Tenemos además dificultades en distintos sectores de Villa 15. Tenemos dificultades en la Manzana 1, en el barrio Rodrigo Bueno. Es decir, tenemos una situación generalizada de falta de acceso al agua potable en distintos barrios populares de la ciudad. Los dispositivos que el gobierno está implementando son dispositivos que son ineficaces en este contexto de pandemia. Hemos hecho seguimiento a estos dispositivos. Por ejemplo, en el caso del barrio Inta, hemos hecho el reclamo durante 48 horas consecutivas y recién tres días después el dispositivo lo que hizo fue a dos comedores comunitarios acercarles 13 litros de agua. Estamos hablando de comedores comunitarios que estuvieron durante días sin agua, que además deben manipular alimentos para entregar asistencia alimentaria aproximadamente 200 personas cada uno y la entrega solamente fue en un caso 12 litros y en otro 13. En el caso de la 21-24, a partir del primer reclamo, pasaron cinco días hasta que llegó un camión cisterna. Ese camión llegó sin previo aviso, solamente llenó el tanque de una vivienda y se retiró. Hubo que reiterar sucesivamente el reclamo para que entonces, cinco días después, el camión se hiciera presente, solamente cargara los tanques de alguna vivienda y los vecinos, en ese mismo momento pudieran juntar un conjunto de valdes y recipientes para que aquellos hogares que no cuentan con tanques pudieran disponer de, aunque sea, unos pocos litros de agua. El dispositivo de atención de la emergencia sanitaria en la ciudad es un dispositivo que se encuentra concesionado. Hay un conjunto de empresas que son las que se ocupan con camiones cisternas de asistir a los barrios populares. El gobierno de la ciudad lo que hace es tomar el reclamo. Hay un número telefónico en donde uno llama y ahí queda asentado el reclamo. El gobierno luego se desentiende, no hay trazabilidad de los camiones. El gobierno no sabe si los camiones entregaron agua, en qué momento entregaron agua y de qué calidad es el agua que han entregado. Una de las cuestiones que estamos exigiendo es la trazabilidad pública de los camiones cisterna, porque nosotros necesitamos poder controlar cuáles son los tiempos de demora, cuáles son los puntos de entrega, cómo es el sistema de abastecimiento y cuál es la calidad del agua que se entrega. Sucede porque ha sucedido, por ejemplo, en el barrio de Escapino, que también reiteradas veces hemos solicitado la asistencia del camión cisterna. El camión llega, al azar le pregunta a algún vecino que encuentra si tiene o no tiene agua, si ese vecino contesta que sí, el camión se retira. Y entonces hay que volver a hacer el reclamo. Lo que nosotros además observamos es no solo la demora en el dispositivo, la falta de trazabilidad en el dispositivo y un dispositivo insuficiente en este contexto. Lo que estamos planteando es que en cada barrio popular tiene que haber un cisterna 24 por 7. Necesitamos, en los barrios grandes, en los puntos de ingreso a los barrios, contar con más de un cisterna. Y en los barrios más pequeños, un cisterna 24 horas. Necesitamos que los hogares tengan dónde almacenar el agua que los cisternas proveen. De nada sirve un cisterna si las familias no tienen dónde almacenar el agua que el cisterna provee. No solamente los dispositivos para garantizar el acceso al agua son absolutamente insuficientes, sino que además observamos que los dispositivos para garantizar la asistencia alimentaria y los dispositivos sanitarios también lo son. Lo primero que observamos es que el dispositivo alimentario, el dispositivo sanitario y el dispositivo para garantizar el acceso al agua no están conectados. Es decir, son compartimentos absolutamente estancos cuando deberían trabajar en una total articulación en este contexto de pandemia. Por ejemplo, cuando un espacio comunitario tiene que cerrar porque alguna trabajadora o algún trabajador del espacio se contagia de coronavirus, la respuesta en el barrio Carlos Mujica por parte del gobierno de la ciudad es que esos comensales entonces se distribuyen en otros comedores y de esta manera se ha esparcido el contagio. Hemos solicitado, por ejemplo, en aquellos barrios en donde hay circulación generalizada del virus que la entrega de agua se haga puerta a puerta y con viandas porque los espacios comunitarios exponen a nuestras compañeras y nuestros compañeros. Necesitamos, además, que los dispositivos sanitarios sean dispositivos acordados con la comunidad del barrio. No está claro cuando un caso resulta positivo si se hisopa al conjunto de los convivientes o no. Las familias son trasladadas a dispositivos sin saber a dónde son trasladadas, perdiendo todo tipo de contacto con su familia, sin saber cuál va a ser la asistencia que la familia que queda en el barrio va a recibir. Por eso es que necesitamos contar con un protocolo que esté acordado y que además sea adecuadamente difundido. En ese sentido, en el día de ayer nos hemos incorporado desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, la CTA Capital, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas a una acción de amparo colectiva que establece que el gobierno tiene que elaborar un protocolo, que ese protocolo tiene que estar consensuado y además ese protocolo tiene diferentes ejes de actuación. Lo alimentario, lo sanitario y el acceso al agua. El miércoles próximo hay una primera audiencia judicial y ahí esperamos que el gobierno pueda traer un conjunto de iniciativas para poder discutirse. O sea, lo que podemos decir es que en este momento hay una desorganización total en el gobierno y teniendo en cuenta que probablemente los picos de contagio aumenten, o sea, todo se dispare y toda la desorganización va a aumentar, ¿verdad? Sí, en este momento no hay ningún dispositivo claro, no hay ningún protocolo de actuación consensuado y debidamente publicitado y además lo que observamos es una enorme fragmentación en los distintos niveles del gobierno de la ciudad que hacen imposible abordar adecuadamente esta pandemia. Esta pandemia no solo nos interpela al conjunto de la ciudadanía, sino que, bueno, en particular para nosotros significa un momento muy difícil. Muchas compañeras y muchos compañeros del barrio Carlos Mujica hoy se encuentran internados en terapia intensiva. Compañeras y compañeros que históricamente han peleado por la urbanización de sus barrios. Compañeras y compañeros que se han puesto al hombro el reclamo por agua potable, por infraestructura, por acceso a los servicios en igualdad de condiciones, compañeras y compañeros que históricamente vienen peleando por el paradigma del derecho a la ciudad. La verdad es que es un momento muy doloroso el que todas y todos estamos atravesando. Referentes sociales, comunitarios, amigos, compañeras, compañeros, integrantes de la CTA, integrantes de los distintos espacios y colectivos que integramos, hoy están atravesando momentos difíciles. Y sin duda están atravesando estos momentos porque aquellas políticas que deberían haberse destinado fueron políticas fracasadas, que no tenían por objeto garantizar derechos en igualdad de condiciones, sino que lamentablemente en muchos casos tenían por objeto garantizar enormes negocios. El negocio de la tierra, el negocio de las obras, es un momento difícil sin duda y es un momento triste para nuestra organización y para el conjunto de compañeras y compañeros que en los distintos barrios populares tienen que vivir este cotidiano, este día a día y que esperan respuestas y que también esperan que quienes son los máximos responsables lleven a cabo las acciones necesarias para poder controlar esta pandemia. Las organizaciones sociales acá jugamos un rol fundamental. Somos la primera línea respondedora en este contexto de pandemia. Hemos sido las organizaciones sociales quienes en la 21-24 llevamos a cabo el conjunto de dispositivos desde vacunación, desde relevamiento de adultos mayores hasta la asistencia alimentaria. Y fuimos nosotras las organizaciones sociales las que cuatro días atrás, cortando la calle Luna, le exigimos al gobierno de la ciudad que las personas que eran trasladadas, queríamos saber a dónde eran trasladadas, en qué condiciones y que además aquellos comedores que cerraban necesitaban de asistencia alimentaria vía viandas con una entrega puerta a puerta. En el caso de Villa 20 sucede lo mismo, somos nosotras las organizaciones sociales las que hace casi dos meses estamos con un dispositivo puerta a puerta de entrega de alimentos. Somos nosotras las organizaciones sociales las que nos reunimos con el ministro de Salud para plantearle mejoras al dispositivo de salud. En el día de ayer, acompañados con distintas organizaciones sociales, fuimos a exigir los dispositivos que garanticen el acceso al agua potable en el contexto de esta pandemia. Sin duda, frente a la inacción del gobierno porteño, las organizaciones sociales nos hemos puesto al frente de esta pandemia. Pero necesitamos dispositivos adecuados que el gobierno implemente para poder abordar esto de manera conjunta, colectiva y adecuada.